Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo Tus pecados podrán apagar el amor, tus pecados podrán apagar el amor Que yo te tengo, que yo te tengo Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar